con la dignidad y con la bravura de leyenda de este país, no pudieron entrar. Tuvieron que continuar las negociaciones a partir del 23 de junio de ese mismo año hasta llegar al 31 de agosto donde se firmaron el acta de reconciliación dominicana, el acto institucional que permitió la llegada del gobierno de García Godoy el día 3 de septiembre. ¿Quiénes firmaron? Como presidente provisional. Firmaron la comisión actual de la OEA y también el coronel Camaño. El grupo que dirigía Inverba... ¿Cómo se llamó? No, el acta de reconciliación dominicana y el acto institucional. El acto institucional sustituía la constitución y el acta de reconciliación dominicana planteaba, entre otras cosas, la reintegración de todos los militares, lo que no se ocurrió. Ahí se violó el derecho de igualdad porque solamente se reintegró a los militares que estaban contrario a Bosch y que pidieron la intervención norteamericana. Y todavía hasta hoy no se ha cumplido con esa paz. Todavía tenemos en el país los reclamos porque los militares que defendieron la patria hemos envejecido, muchos están muy enfermos, otros están en el extranjero, ante la mirada indiferente en términos parciales del Estado porque logramos que en el gobierno de Hipólito Mejía se promulgaron una ley que tímidamente pensionó en el gobierno de Leónel Fernández. Conseguimos dos decretos fundamentales, tres, donde los militares fueron reintegrados, ascendidos a un rango mediano y donde se le entregaron 35 sueldos, lo que significa que los militares constitucionalistas deben de ser resarcidos con lo que le corresponde en términos del derecho adquirido que le dio el haber ido a la revolución en defensa del artículo 161 de la Constitución de la República. Una pregunta que he tenido. En base a esa acta de reconciliación en la que firmó el coronel Camaño, héroe nacional, con ese documento no se puede ir donde se estipula que deben ser reintegrados los militares a sus antiguos puestos militares. Con ese documento no se puede ir al Tribunal Constitucional y exigir el cumplimiento. Ya fuimos al Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó? El Tribunal Constitucional se metió en miedo y lo declaró inadmisible, la solicitud que hicimos, lo declinó hacia el Tribunal Superior Administrativo, pero resulta, contencioso administrativo, pero resulta que nosotros lo que hemos hecho es acudir al gobierno. Seguimos acudiendo a Danilo Medina en aquel tiempo, no nos puso caso, y hemos hecho un esfuerzo porque el gobierno de Luis Abinader, que está luchando en contra de la corrupción, se dé cuenta que la revolución fue el acto más grande que se ha dado aquí de sacrificio en contra de la corrupción. Nada más hay que ver el periódico La Nación del 25 de mayo, donde aparece que Camaño dice que la revolución fue en contra de la corrupción. Eso está publicado en primera página en letras grandes. Nosotros hemos seguido una lucha siempre por darle prestigio a esa concepción de Camaño, de que la corrupción tiene que ser combatida, y este gobierno ha sido fruto, entre otras cosas, de esa línea que hemos mantenido contra vientos y marea en la República Dominicana. O sea que debería ser la decisión de un presidente, porque si ahí se firmó un acta donde está la OEA, donde está la firma de Camaño, donde se ordenaba la reintegración de los militares, y como usted dice solamente se reintegraron los militares que estaban del lado de los americanos, no así los constitucionalistas que defendieron el regreso del gobierno de Juan Boy y la constitución, eso no se le ha cumplido. Entonces, ¿haría falta solamente la voluntad de un presidente? ¿No se puede cumplir la ley? La voluntad de un presidente atendiendo a aquello del principio de la continuidad del Estado. Sí. Si Camaño, revestido del carácter constitucional, firmó ese acuerdo, hay que darle cumplimiento. Pero además ese acuerdo fue violado cuando las tropas constitucionalistas fueron atacadas en el Hotel Matún. Eso significó que la cúpula que estaba detrás de la firma de ese acuerdo estaba en disposición de no cumplirla nunca. Por eso los 12 años de Badaguer, lo que fuimos fue reprimido, encarcelado y eliminado y mandado al exilio. En el gobierno de Antonio Guzmán no se pudo hacer nada. Nosotros estuvimos conversando con él y todos los presidentes que han habido. Y se ha ido tímidamente, como dijimos, haciendo la cosa a retazo. ¿Usted se reunió el año pasado con el presidente Luis Abinader? Y te digo algo, y le digo al pueblo dominicano. Confío, confiamos en que el presidente Luis Abinader debe hacerlo. Porque si él se ha enfrentado a la lucha... ¿Usted le plantea esto que usted está diciendo aquí? Claro, si él se ha enfrentado a la lucha contra la corrupción. Y el papá de él, el papá de Luis Abinader, fue miembro... No, fue ministro del gabinete de Camaño. Entonces nosotros entendemos... Este es el momento. Que este es el momento adecuado para resarcir los militares constitucionalistas en favor de los militares de hoy. Porque resulta que si la nueva generación de militares ve que los que defienden la patria son puestos a sufrir, ¿qué van a hacer ellos? Estos reconocidos en su sacrificio. ¿Qué van a hacer ellos entonces mañana? Entonces hay que dejar la impronta a lo interno de las Fuerzas Armadas de que hay que buscar la forma de que los militares constitucionalistas se les reconozcan su derecho ya. Esa invitación que usted me envió distinguido ahí, Memoria Histórica de Abril Heroico, ¿qué se trata? Si tenemos nosotros una misa el 24 de abril en la Catedral Primada de América, a las 9 y 30 de la mañana del domingo 24, donde esperamos que el alto mando militar esté con nosotros, que el presidente de la República esté en esa misa, que los funcionarios estén en esa misa, porque esa misa es una misa... importantizar la participación de militares que sacrificaron su carrera militar, su vida personal por luchar por los americanos que vinieron aquí a mancillar el suelo patrio. Todo lo que corresponde a los oficiales de hoy que mandan la Fuerza Armada y la Policía Nacional, estar presente... Este domingo 24 en la Catedral a las 9 de la mañana. 9 y 30. Como van a la batalla del 19 de marzo, como van a la batalla del 30 de marzo, con más razón ir a la batalla que se dieron a partir del 24 de abril. Además, como usted ha dicho antes en este programa, importantizar la gesta de abril de 1965 como una guerra patria. Una guerra patria y que es el tercer acontecimiento político-militar-cívico que se da en el país. Nosotros esperamos que este gobierno tape ese vacío, acuda y proteja a los militares constitucionalistas y los civiles, muchos civiles que sacrificaron su vida. Les recuerdo al pueblo dominicano que el pueblo que no es grato con lo que se sacrifican por la patria es un pueblo que está destinado a destruirse y nosotros tenemos que reconstruir la patria. ¿Qué otra actividad usted tiene en la biblioteca, me parece? Hay la puesta en circulación de un manual contra la ignorancia política. Se va a dar la conferencia y el manual se va a posponer su puesta en circulación porque tenemos también ese día la premiación. El 28 de abril tenemos que le vamos a poner medalla a 1.20 civiles que pelearon la revolución e inclusive tenemos un invitado especial que es Aníbal de Peña quien fue el creador del himno de la revolución que estará con nosotros de acuerdo a afirmaciones que ha dado a algunos de los compañeros que le han hecho la invitación. ¿El día 28 dónde? En la biblioteca nacional Pedro Enrique Sureña en el salón Aida Cartagena Viuda Fortalatín. Ahí esperamos a las 7 de la noche. Esperamos a todos los medios de comunicación, a todos los políticos del país y a todas las personas que saben que cada vez que se celebra un día de la patria se está fortaleciendo grandemente el sistema democrático. Para finalizar, distinguido, ya estamos en el último minuto. La guerra de abril de 1965, usted ha dicho que desde ese tiempo hasta ahora no ha visto golpes de Estado. 57 años sin golpes de Estado. 57 años de transición de mando ininterrumpido. Lo que no ocurrió en 121 años cuando solamente tres gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos. Queremos hacer un llamado muy especial a la clase empresarial dominicana, a la misma oligarquía, a la burguesía dominicana. Un pueblo en orden, un pueblo donde se respeten los derechos de las institucionales que la democracia demanda. Un pueblo que se supervise y fiscalice todo lo que es el patrimonio nacional por instituciones como es el Congreso, como es la Cámara de Cuentas, como es la Contraloría General de la República, les favorece al desarrollo de todos los dominicanos y ellos tienen el poder económico. Lo único que tienen que darle orden y disciplina a la democracia para salir fortalecidos y poder ser competitivos ante otros poderes internacionales. Gracias por la visita detenido, ya se nos agotó el tiempo. Todavía falta mucho por hablar sobre este tema porque hicimos un resumen, hizo usted un resumen. Acompañado por usted también. Que este tema lo continuaremos en próximas ocasiones. Gracias por todo. No pierdas la sintonía, continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, canal 50 y 1. No pierdas la sintonía, continúe con esta programación.